Bueno gente, bienvenidos a un nuevo video de GTA V Online muchachos, bienvenidos a una nueva carrera el día de hoy, andamos por aquí, ay pero este del de best me va a hacer perder Vale pues bienvenidos a una carrera, el día de carrera de transformaciones, vamos a ver que podemos hacer el día de hoy con esta maravilla de mod de juego que hay ahorita al doble Eh dime que no me estrellas, no me va a estrellar, creo que no me va a estrellar, así que perfecto Vale, creo que tengo que estrellar el de best, oh, ah no, ya no lo tengo que estrellar, vale ya no lo tengo que estrellar porque si ya me dan un Cessnita pues ya podemos, ah no esto no es un Cessna, esto es un avión de tipo acrobático no, en plan creo que consiste en el que la gente en la vida realiza una de las cosas loquísimas Vale pues espérate porque tenemos en plan, vale espérate porque tenemos un problema, tenemos un problema yo voy cayendo más rápido, vale dame el carro Ok vale, aquí el de best me empieza a sacar instancia bro, el de best me empieza a sacar, no, no me estrellas, 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 no me estrellas No me estrellas, 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 me estoy llevando el de best, me estoy llevando un de best, me estoy llevando un de best El T20 se lleva un de best Bueno se lo estaba llevando, se lo estaba llevando, ahí en la bajada, en la bajada se nota que este creo que tiene un cambio más largo que el de best bro En la subida si el motor del de best me coge y chao, pero en la bajada me lo estaba llevando Ey, qué buen dato Qué buen dato Vale, pues vamos a ver quién gana esta carrera Son 60.000 puntos de control en total O sea, no es en plan tipo de vuelta, sino son carreras En plan normales, vale, dime que no me dan El T20 otra vez, vale, si me dan el T20 tengo un problema Creo que ese tipo va a caer súper mal Creo que ese tipo va a caer súper mal Sí, cayó súper mal, pero cayó súper mal Acabo de ver cómo se hizo caca, bro Acabo de ver cómo se hizo caca Vale, pues dale flex, dale flex, mi hermano Que vas a embajar otra vez Vas a embajar otra vez Vale, pues mírame esta maravilla Mírame esta maravilla aquí como para atacar una buena mini Ahí está Vale, pues el tema aquí sería que no me dejen No me dejen alcanzar de los que vienen atrás mío El día de hoy que les digo, estoy jugando carreras acrobáticas Bueno, carreras acrobáticas no son carreras de transformación Y la verdad que me están gustando bastante O sea, creo que no sé por qué no aprovecho este modo Juego más antes Y pues a ver qué pedo, porque ya también estoy Estoy a nada, bro, a nada del 498 Lo que les digo, estoy haciendo el robot a tu nivel 500 Que lo tengo ahí, bro O sea, está ahí cerquísima Pero nada que lo alcanzo Así que pues eso Vale, ahora qué tengo que hacer Ok, vale, tengo que coger para arriba Lo malo de estos puntos es que con estos aviones Hay un tema Y es que O sea, a ti te dicen el punto dónde está Pero no te dicen a la altura que lo tienes que coger, ¿no? Entonces esto es un pedo O sea, jugar con el avión es un tema más visual Que de minimap Por eso tengo el minimap ahí grande Pero creo que no me va a terminar sirviendo Y ese tipo ya me está alcanzando, hermano Por el carro Vale, Fex Apúrale, mi brother Apúrale, apúrale, apúrale Ojalá que a ver me escogió el Tevin No, el Tevin tú es buen carro El Tevin tú es buen carro, bro El Tevin tú es buen carro Así que yo confío en él Yo confío en él Dale, 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 dale Dale, compadre, dale, compadre Dale, dale, compadre Dale, que este Galaxxlopo lo ganamos Vámonos Vale, no había turbo, bro No había turbo Cómo no me vas a dar un turbo ahí En esa jodida rampa Vale Ok Ahora vamos en picado hacia el pinche suelo Ojito, 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 ojito El avión tiene que nivelar Ojito Vámonos, vámonos Qué buena, vale Ok, ahora por la ciudad en plan Ahora vamos con el avioncito este Por la ciudad en plan como si nada Vale, aquí apuntamos 38-61 Ese tipo lo tengo cada vez más pegado, hermano 11 segundos O sea, 11 segundos Eso no es distancia suficiente Literalmente eso es un alcanzón y ya está O sea, como me estrella me pase algo Ese tipo me alcanza ya Ya, literalmente ya Eh, otra cosa que me gustaría sería Que ojalá me tiran más personas O sea, me tiran en plan tipo Unas 20, unas, no sé Unas 16 al menos Ah, así que pues Vamos a ver qué pedo Ok, creo que podía coger esto por abajo Sí, pero lo podía coger por abajo Soy un pendejo Soy un pendejo Podía haber cogido el punto por abajo Pero por irme a la segura Preferí por ahí Vale Vamos a bajar rápidamente Ahí está, vámonos Dale FX Qué buena No, me lo estoy llevando Creo que me estoy llevando el tipo Creo que me estoy llevando ya el tipo Creo que estoy sacando más distancia Vale, 12 segundos Efectivamente 12 segundos Le sacamos 12 distancia Al hombre este 45 y 61 Se acabó la carrera Vamos a ver si lo logramos ganar Aunque sería complicado Que me pasara A no ser que me pase algo extraño Que suele Normalmente me suele pasar Eh, pero ojalá que no Ojalá que este no sea el caso Eh, pues vamos a ver En plan Ahora tengo que entrar por ahí, ¿verdad? Ahora tengo que entrar por ahí, ¿verdad? Vale, pues tengo que entrar por ahí Ok Este avión también Oye, este avión me gusta No sé cómo se llama Este avión, pero me gusta Está como bonito, bro Está como bonito este avión O sea, está como para comprarlo Yo creo que tiene como su chiste En plan en pinturas y diseño O algo de eso O sea, yo creo que usted va bien Se dejar a hacer sus cositas Vale, pues Viene el tipo atrás Viene el tipo atrás No sé qué decir la verdad O sea, no sé En este momento estoy en plan A la expectativa De no sé qué va a pasar Vale, entramos por aquí Entramos por aquí Ahora por aquí el carro Y ahora por aquí el carro A la madre, bro Vale, vale, vale 57, 60 Cae rápido T20 cae rápido T20 cae Vale, qué buena Esa es, esa es, esa es Esa es, esa es Ya viene el tipo allá atrás Viene, bro Dale Dime que llegas, dime que llegas Dime que llegas, dime que llegas Dale Bro, cómo no llegué 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 Se me está torciendo el carro, bro Se me está torciendo el carro Vale, qué buena Listo, 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 listo Vámonos, vale Vale, 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 vale Nada, ya está, bro, ya está, ganadísima, ganadísima, ganadísima Ganadísima, 3 2, 1 Ahí está, bro, ahí está, ahí está Dámela, qué buena, bro, GG GG, qué carrerasa Esta, bro, qué carrerasa tan buena Me encantó, hermano, vale, pues no sé Donde vengan, hola, bro, estos venían bastante atrás Pues nada, vamos a ver si en la siguiente carrera Si nos une más gente, porque el día de hoy, pues estoy aquí Jugando con, con poquitos subs O sea, bueno, con poquitos subs, realmente me uní Una actividad que me invitaron, y pues me les uní Y vean, pues este fue el resultado, así que nada Muchachos, un saludito, espero que les haya gustado muchísimo La carrera, o sea, bastante fácil Bastante rápida y divertida ¿No? 5.50, así que pues nada Muchachos, nos vemos en el siguiente Vídeo, chao pues